y aquí viene una de la técnica número uno por la que yo soy una persona de alto rendimiento yo trabajo todo con bloques de tiempo todo todo lo que yo hago es con bloques de tiempo ok yo por ejemplo ayer tuve con hojas nada más me compré un portátil nuevo ahora más grande porque estoy diseñando tanta presentación y me quedará de aquí a fin de año a mí me quedan por lo menos hacer 1500 diapositivas nuevas mínimo 1500 nuevas sí yo sé suena loco pero es la verdad 1500 rosy tuvo hace como 400 o 500 de esas está burlando tú entiendes ya le tocan como 500 de esas yo estoy trabajando en papel estoy trabajando en papel con hojas que son de puntos vale las divido y me puse a dibujar dejé la computadora que duró como 10 horas y no es el traspaso porque era un tera punto 2 que estaba pasando y no trabajé la computadora y ese fue mi time blocking diseñar todavía algunas cosas más repasar la clase de mañana repasar la de hoy esta mañana yo hice dos horas para estudiarme esta presentación de pie a cabeza dos horas la gente dice ahí yo quiero ser también speaker yo quiero ser oradora como tú te estás preparando cuando un piloto pasa una situación de un aterrizaje de emergencia o sea tú dices guau cómo lo hiciste bueno llevo toda mi vida preparándome para este tipo de cosas entiende entonces tienen que verlo entonces time blocking es que yo quiero vuestro calendario a partir de ahora dividido en bloques de 30 minutos la mayoría una hora o por favor no se vayan a muchas horas yo ya hago muchas horas cuando estoy en un avión porque no tengo notificación no tengo internet y no me queda de otra está trancado en un sitio que no puede salir o sea esa es la gran verdad la razón por la que Vilma pasó de tenerle pánico a volar y ahora ama volar es porque usted no puede salir de ese avión no le queda de otra tiene que resolver hacer lo que haya porque no puede salir entonces para los que están comenzando pónganse bloques de tiempo de 30 minutos 60 y 90 usted tiene que hacer una propuesta aprende a hacerla en 30 minutos tú tiene que todos ustedes y mañana yo voy a hablar de eso todos ustedes tienen que ser capaces de hacer una propuesta en 30 minutos si tú no sabes una propuesta en 30 minutos tenemos un problema el merecimiento las inseguridades que tú tienes la falta de recursos y materiales de base ok entonces esta es una técnica y miren otra también porque yo le quiero ser como muy honesta si yo tengo que hacer una presentación para un webinar tú sabes toda la parte que hay involucrada yo hice la estructura mi equipo va desarrollando yo lo vuelvo a revisar pero hay un montón de tareas cada una de esta tarea es un time blocking son bloques o varios por ejemplo mi equipo para crear varias de las diapositivas de mañana ok ha tenido que trabajar en muchísimos bloques de tiempo yo le voy a decir la verdad probablemente nosotros no sé a lo mejor en total mínimo 200 horas no tengo todavía el reporte de project management de nada más del contenido para crear estos tres días de formación con ustedes tres días de formación más de 200 horas de trabajo tres días de formación más de 200 horas de trabajo ok quiero ser súper honesta ok quiero ser súper honesta yo acabo de venir a brasil vale tenía que hacer una presentación para impresionar a tres tipos de clientes a los que comenzaban a los experimentados habla de mentalidad habla de negocio habla de marketing o sea una cosa muy dura vilma núñez sin su equipo yo duré 30 horas para prepararme para 30 minutos de conferencia 30 horas entonces también le quiero mostrar toda esa parte ok porque primero tú tienes que trabajar en temas de bloque y luego reducimos el tiempo luego acortamos para poderlo hacer y optimizamos tu calendario tiene que dejar de ser del de un operador aunque tú estés solo trabajando tienes que tener un calendario de un operador visionario ok todas las reuniones ponen un solo día en un solo día de trabajo punto a tus reuniones vale porque porque si tú sigues con todos los días apagando fuego con interrupciones y delegando mal o no haciéndolo esto si da burnout esto no es aburrimiento eso si da burnout eso si te termina quemando si tú pone un día flexible un día para reuniones yo hago un día de consultoría nada más a la semana yo trabajo con time blocking yo cuando tengo que aprobarle a mi equipo hago reuniones solo de aprobación yo tengo reuniones de apoyo como tuve ayer para definir con mi equipo entonces mira si tú estás solo yo pero de la misma forma porque ya hay muchas áreas señores que todavía la trabajo sola aunque ya yo soy un grupo corporativo y tengo un equipo inigualable hay muchas tareas que yo la trabajo sola pero también organizó mi calendario como una visionaria ok para poderlo tener entonces cómo es tu calendario por ejemplo hay gente que dice que el fin de semana para desconectar bien a mí no me gusta arrancar los lunes sin saber qué es lo que tengo que hacer es decir sin saber mi lista de prioridades entonces como mi calendario es el que manda el calendario es tu jefe o sea vamos a empezar a entender esto el calendario es tu jefe yo no puedo abrir el lunes y ver qué es lo que me toca entonces a mí me gusta ya lo sabe malo sabe jose el domingo en la tarde en la nochecita a mí me gusta planificar mi semana qué es lo que tengo que voy a hacer todas las cosas yo los viernes es free este viernes no es free porque es una clienta muy especial que está aquí y estaba yo en lanzamiento el miércoles lo cambié al viernes vale pero yo decido como está vacío puedo hacer lo que yo quiera yo hago mi coaching hago mis terapias personales voy a almorzar conmigo mismo almuerzo con jose entonces tener medio día flexible le puede cambiar a ustedes totalmente es decir que haya una tarde a la semana en la que tú no te pongas nada en tu calendario te atreverías lo pueden hacer ya pueden ir a su calendario pueden coger y poner que los jueves en la tarde está bloqueado y lo repiten para toda la vida lo bloquean de tres a seis aprende a aburrirte aprende a tener tiempo para pensar créeme no va a pasar nada si tú dejas tres horas de trabajar te juro que no se va a acabar el mundo te juro que tu que tu productividad no va a cambiar libérate libérate una tarde yo lo comencé una tarde y luego lo pasé a un día vale lucrecia dice que ya lo hago los viernes la tarde lucrecia qué tiene que pasar para que lo hagas el viernes completo que lo único que tengas es que despachar un par de correos y tal y que todo el todo el viernes esté libre señores no podemos vivir para esperar los fines de semana igual que no podemos vivir para esperar las vacaciones tenemos que aprender a vivir y disfrutar de lunes a lunes tenemos que aprender a vivir y disfrutar los 365 días del año con y sin vacaciones yo era de la que yo huía me voy de vacaciones para sentirme máxima felicidad estoy esperando el fin de semana para huir dejen de huir dice soli el viernes en nómina y después de la nómina ah ven ahí y